Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como cualquier mujer, ellas se enamoraron y decidieron formar una familia, solo que al hombre al que le entregaron la vida y el corazón usa sotana. Grupo Imagen Multimedia tomó el testimonio de tres mujeres que decidieron revelar sus historias. Judith Bojorquez admite que al principio cuesta mucho trabajo superar el sentimiento de culpa y enfrentar a las familias y a la gente que les rodea. En el caso de Susana Magallanes, ella enfrentó el rechazo y el desprecio de su familia por enamorarse de un cura. Si bien los sacerdotes intentaron terminar con su doble vida de la manera más honesta y transparente, las autoridades eclesiásticas los exhortaron a olvidar a las parejas, aún con todo e hijos, y los mandaron a casas de retiro. Pero el deseo de formar una familia es fuerte y, pese a ello, no desean desligarse por completo del servicio espiritual, el cual comprende mucho más al tener el amor de una mujer y de unos hijos, según el propio testimonio, desgarrador sin duda. Esas mujeres se suman por completo a la cruzada emprendida por un grupo de italianas que enviaron una carta al líder máximo de la Iglesia Católica para que realice cambios históricos que transformarían la vida de miles al interior de la institución. Los vientos de renovación que se han dejado sentir en los pasillos del Vaticano por el papado de Francisco ha sido motivo para que se ha puesto en la mesa de debate el celibato. Y una muestra de ello es la carta que 26 mujeres enviaron al Papa para darle a conocer que son amantes de sacerdotes y que expiden a ventilar su relación sin que nadie las juzgue. La carta fue publicada el pasado 19 de mayo por el diario italiano La Estampa. De las 26 mujeres solo una firma con su apellido y adjunta un número de teléfono para dar autenticidad a la iniciativa. El resto solo deja constancia de su nombre de pila. Y la carta se abre con un querido Papa Francisco y la petición de una pronta reunión con el pontífice. Nosotras amamos a estos hombres y ellos nos aman a nosotras. No se puede romper un vínculo tan fuerte y hermoso, afirman las responsables de la misiva. Y le piden al Papa una respuesta ante una iglesia a la que le urgen cambios. Expertos en asuntos del Vaticano afirman que desde la década de los 70 100.000 sacerdotes han violado el celibato. La mayoría abandonó a la iglesia y los otros mantuvieron el secreto mientras oficiaban misa. Al parecer, la carta toma el impulso de lo dicho hace unas semanas por Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. El celibato se puede discutir porque no es un dogma, sino una tradición eclesiástica. En distintos escritos publicados antes de su llegada al mando de la iglesia católica, el Papa Francisco ha dejado en claro su respeto por las tradiciones y entre ellas se podría incluir el celibato. Y una muestra de ello fue lo escrito por Jorge Mario Bergoglio en el libro Sobre el cielo y la tierra. Si un cura me dice que se ha dejado llevar por la pasión, que ha cometido un error, lo ayudo a corregirse. La doble vida no nos hace bien. No me gusta significa dar sustancia a la falsedad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.